Cuando hablamos de Shonen, probablemente hay unas series que te pueden llegar instantáneamente a la cabeza. Series bastante populares como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia o incluso Black Clover. Pero hay una serie que desde hace tiempo he estado siguiendo. Y poco o nada he visto referente a esta cuando se habla de crear contenido o canales dedicada a ella. Estoy hablando de Iruma-kun, una serie Shonen... ¡Seigual! ¡Hay algo que no entiendo! ¡Para, Sock! ¡Para! ¡Para, Sock! Tu video, tu video los vemos en Discord. Porque duran mucho tus videos, Sock. ¿Por qué pasas video de 40 minutos? De un puto gordo reaccionando a memes. ¿Por qué? ¡Vamos con Kurosuka! ¡Vamos con Kurosuka! ¡Veamolo en streamas y no desperdiciamos tiempo en Discord! ¡Sog! 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 ¡Basta de bañar a gente! ¡Sog! ¡Sog! ¡Pero siempre que haces eso, haces que pierda gente, boludo! ¡No es gracioso! ¡Pasamos de ser 1200 personas a 900 porque bañaste a la mitad del chat! ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! Pero, ¿para qué querés que veamos tu video? ¡Explicame! Lo vemos en Discord Es un video de un puto De una hora, de un chanqui Que yo no entiendo que dice Mira el video lo que es, mira Mira el video ¿A qué punto llegaste? Hijo de puta, ¿a qué punto llegaste? Bye chat, S.O.G. Vans Menau Surdos Vicozi se hizo Just realize he meant the virus I mean the virus Tienes que pagar esos 129 bits XD Déjame ver esto de Maizuma de Iruma Kun Publicada en la Shukan Shonen Champion La cual si bien no tiene nada que envidiarle a otras revistas Podríamos decir que últimamente no ha tenido grandes éxitos Con algunas pocas excepciones Yo a Iruma Kun incluso lo conocí Y gracias a otra serie no muy conocida de esta misma revista La cual tenía siguiendo desde hace varios años La serie es Rokudou Y si no la conocen Tengo un video en el canal hablando de ella Por lo que el día de hoy quiero hablar desde Maremashita Iruma Kun Un shonen que tiene mucho para ofrecernos La historia de Iruma inicia con la introducción a su vida Él es Iruma Un joven de 14 años Que desde joven fue explotado por sus padres Haciéndolo tener muchos trabajos Para que ellos pudieran costearse una vida más cómoda Prácticamente viviendo como un esclavo toda su vida A pesar de todo eso Parece ser alguien muy feliz Que ha aprendido un montón de cosas En todas esas raras aventuras trabajando por el mundo Aunque algunas fueron peligrosas Él siempre terminaba cumpliéndolas Iruma tiene una cualidad muy especial Y es que si alguien le pide ayuda O le dice por favor No puede llegar a negarse Así que siempre puedes contar con que Iruma sea tu mano derecha Pero su vida cambia completamente Cuando Sullivan Un demonio muy poderoso Decide adoptarlo Ofreciéndole a sus padres Una fortuna a cambio de su hijo Por lo que ahora Iruma tendrá que ir al infierno A tener una vida normal y pacífica Claro, viviendo entre demonios Ya que en realidad Su nuevo abuelo adoptivo Sullivan Lo ha visto antes Apreciando su buen corazón Y dándole una oportunidad Para que disfrute su vida Aunque parece tener algunos Cuantos motivos o planes ocultos Como uno de los demonios más poderosos De ese mundo Ya que hace Además Tengo una pregunta Sog ¿Vos dijiste Entonces 2000 bits son Un capítulo Un video de 20 minutos? Y te dije Sí ¿Por qué me pasaste Un capítulo 1 de 43? Un capítulo 1 de 43 Jamás Jamás tuvo la oportunidad De hacer algo para él mismo El desarrollo de Iruma Es uno de los más interesantes Ya que primero se nos presenta Como un típico niño con buen corazón Pero mientras más avanza Iremos descubriendo Las diferentes facetas De su personalidad Incluso descubriendo Que ese niño tan puro y bueno Tiene una pizca de maldad oculta Que sale a la luz más adelante Algo que curiosamente Aplica para todos los personajes Ofreciendo una amplia gama de demonios Representando diferentes diseños ¿Y cuálidad? ¿Alguna editorial Vende Iruma-kun? ¿O siguen sin venderlo? Me gustaría comprarme El manga Iruma-kun Para empezarlo Pa, qué nariz Dades muy particulares Por lo que tenemos Muchos estudiantes Que no son solo de fondo A comparación de otros shonen Donde la mayoría De personajes de fondo A pesar de ser muchos Siempre son utilizados de fondo En este caso Tenemos muchos personajes Y todos son utilizados Y no es como que los utilicen Para cosas tontas Siempre los utilizan Para arcos importantes Algunos se desarrollan más Mientras los vemos Y otros aprenden Cosas nuevas en el fondo Incluso hay un spin-off De otros estudiantes Demoníacos normales Que intentan de igual forma Vivir su vida Donde podemos ver más De los personajes Que vemos de fondo Teniendo más desarrollo De ellos Y en estos mismos Repercutiendo la historia principal En verdad es que la serie No hace nada más Que mejorar Mientras más avanza Es una de esas series Que tiene una premisa Muy simple y básica Pero sabe muy bien Trabajar con ella Creando un historia ¿Querés que te muestre La cantidad de pelos que tengo Sog? Te muestro por acá Mira ¿Querés? Todo esto para que no te pongas loquito Historia única No podría decir que es una obra maestra O que sea uno Lo que importa es la personalidad Y cómo lo usas Uno de los mejores shonen Del momento Aunque a decir verdad Podría llegar a serlo Si se lo propusiera Tiene personajes interesantes Y los arcos donde vemos El crecimiento de Iruma Están muy bien hechos A muchos podrían aburrirles Porque no es un shonen Que se siente principalmente En las peleas Está más enfocado En un ámbito escolar Y demoníaco Algunos enfrentamientos Son inevitables Ya que hay festivales escolares Donde tienen que demostrar Sus mejoras y aptitudes Pero fuera de eso La serie no está enfocada En la acción y peleas Así que tengan esto en cuenta La serie sobrevive Únicamente por la personalidad Que tiene cada uno De los personajes De los cuales Hay muchos para elegir Tanto hombres como mujeres Resultan muy llamativos Cualquiera de ellos Podría ser un protagonista Hay cosas muy importantes Que se desarrollaron En los últimos arcos Y es que todos los personajes Secundarios son individuales O únicos Si bien ellos aprecian Mucho a Iruma Por ser alguien Que les ha ayudado siempre Hay un momento específico Donde estos aclaran Que ellos no tienen Que estar ayudando a Iruma Forzosamente Ellos también quieren ser Sus protagonistas de la historia Y tratan de cumplir sus metas Sin importar que Iruma Se ponga de frente Compitiendo directamente Con el protagonista A pesar de ser amigos Cada uno tiene sus propios objetivos Pero para qué quieres ver mi pie A ver si llego con mi pie Mi piecito Mirá mi piecito A ver Mirá mi piecito Mirá Pero para qué quieres verme el pie Puto enfermo Todavía me tengo que tirar para atrás ¡Ay! Me hice mierda el pie ¡No! Tenía apoyado el pie Sin darme cuenta Y me quedó todo rojo Mirá A ver Mirá, mirá, mirá A ver, mirá, a ver Tengo que ver esto Mirá mi piecito Mirá 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 mi piecito Mirá Quedó todo rojito ¿Te gusta mi pie? ¿Te gusta? ¿Sexo? Mirá mi piecito Ya que antes solamente era la tonta de la escuela Asmodeus quiere volverse alguien admirable Que pueda llevar honor a su familia Crossel quiere volverse una idol para jamás volver a ser ignorada por los demás Amelie es la hija de una familia muy importante La jefa del consejo estudiantil Pero aún así quiere descubrir lo que es el amor Y qué es lo que quiere en verdad de ella Y no solamente su familia Con un montón de personajes con diferentes objetivos Que a pesar de ser algunos un tanto egoístas Son sus metas Y por lo tanto los toman muy en serio Sin importar que tengan que humillar o vencer a Iruma Justo aquí es donde entra la meta de Iruma Al ser un niño prácticamente huérfano Jamás tuvo la oportunidad de pensar por sí mismo Por lo que al principio de la historia Solamente busca ayudar a los hombres a cumplir sus metas Pero en algún punto se le pregunta a Iruma Qué son los armpits Qué mierda es eso A ver Traductor Pero mis axilas son peludas Sol Mis axilas tienen mucho pelo Mirá Yo La verdadera Ahí tenés a vaquito Ahí está Qué es lo que quiere hacer con su vida Cuál es su meta Y por mucho tiempo en el manga Vemos como este se preocupa tanto Porque no sabe qué es lo que quiere hacer de su vida Cuál es su deseo Su único deseo egoísta Que se ponga delante de los demás Justo aquí es donde inicia verdaderamente la historia Los primeros 30 o 50 capítulos incluso del manga Son muy regulares Tirando a simples Algo muy común hoy en día Considerando que se ha gastado bastante Este tipo de personajes y historias Poco después de que inician a subir de rango La historia pondría cada vez más alta la barra Mejorando su historia y personajes Dándonos arcos muy divertidos e interesantes Y puedo decir que algunos los disfruté muchísimo Y podría llegar a verlos otra vez Iruma Qué lindo dibujo El ser humano tiene muchas desventajas al enfrentarse contra demonios Pero él mismo lo reforce para crear su estilo de magia Teniendo la oportunidad de usar el poder de Sullivan Pero no siempre es la solución Él siempre busca hacer las cosas por cuenta propia Sin depender de Sullivan Lindo dibujo Volviéndose poco a poco alguien verdaderamente fuerte Cada arco trata de reforzar la poca autoestima que tiene Iruma Que a pesar de que muchos lo idolatran Él es el único que no ha podido aceptarse De eso trata el verdadero Iruma-kun Es una historia de cómo Iruma va aprendiendo que es una vida feliz Aceptándose como es y aprendiendo que no es malo de vez en cuando preocuparse por él mismo Tiene una historia simple y sencilla en un inicio Pero después de eso despega rápidamente Volviéndose un shonen muy entretenido Creando su propia marca reconocida ¡Saludo a la grasa! Al ojo de cualquier persona que ya lo haya visto Lamentablemente el manga no fue tan popular en este lado del mundo Aunque por suerte ha despegado poco a poco en Japón Después de la emisión de su primera temporada Ahora mismo está rondando los 6 millones de copias vendidas en circulación Lo cual no es mucho comparándose con los grandes shonen que hay en el momento Algunos superando los 150 millones Te estoy viendo aquí Metsuna y Aiba Pronto hablaré de ti en un video Pero a pesar de todo es una venta decente Sonier Respeta la Pepsi Te voy a llevar a comer y vas a tener que tomar Pepsi Y light Y bastante destacable Siendo en una revista que no tiene estos números Manteniéndose como una serie relevante para Japón desde ya hace casi un año Aunque de este lado del mundo parece que no genera suficiente interés Igualmente si tienen la oportunidad en verdad véanlo Es un shonen que merece tener una oportunidad considerando lograr una historia Con los típicos clichés Aprovechándolo para ser su propia marca Ya que como siempre digo No es necesario salir de los El shonen entendió Evangelion Lo entendió Solo que simplemente se hace el que no lo entiende Para que le vuelvan a pagar para verlo todo Es su modelo de negocio Los está explotando Clichés promedio Siempre y cuando lo sepan usar muy bien Bueno eso ha sido todo por este video Si de casualidad les gustó Recuerden que pueden darle like Suscribirse, comentar y compartir el video Que es muy importante para que el algoritmo pueda llegar a recomendar el contenido Me despido pero no sin antes Mandarle un gran saludo a los miembros del canal Que recuerden que pueden volverse miembros